Van a hacer una película de los sims, bueno Margot, Robby va a hacer una película de los sims, de los sims Tengo que salir en esa película, he nacido para salir en esa película Nunca os he pedido nada, bueno a lo mejor si pero no me acuerdo Pero tenéis que ayudarme a salir en esa película ¿Cómo? No lo sé, tenemos que pensar un plan, a mi solo se me ocurrió hacer este vídeo Hello Margot, I'm a very big fan of the sims, but very very big Look at this, I even have a tattoo Do you know the name of this? Me yes, because I'm a very big fan Que te lo estoy diciendo hija I have all the collection of the sims, all the expansions Y más que me faltan porque me las han quitado mis hermanas que voy a ir ahora mismo a ver dónde están My computer no puede más, very tired, all day playing sims Margot, yo llevo jugando los sims all my life Tengo un C2 en simlish Azuzu For sure Yeah, brawn No sé qué más hacer, me da igual ser la sim que se muere en la piscina Ser la sim fea que hace el juego que parece que la han vestido con los ojos cerrados Pero please, Margot, please, it's my life En fin, dejadme ideas cómo podemos hacer para que salga en esa película Es prácticamente imposible, pero sería muy gracioso y lo sabéis Así que dejadme ideas que voy a hacer todo lo posible para salir en esa película ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!